Muy bien, momento de ir a exteriores con nuestra compañera Marisa Suárez, como lo hacemos generalmente. Tomamos contacto entonces, junto a ella la vemos ya en pantalla entonces para hablar sobre una situación que se está generando en el gremio de ATEP porque se va a hacer una asunción simbólica recordando los comicios que sucedieron el mes pasado y fueron anulados. Toda esta situación, esta complicación y la decisión de hoy. Marisa, buenas noches. ¿Qué tal Guillermina? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, para Cecilio, para todos los compañeros y los televidentes. Así que está terminando en estos momentos el acto de asunción simbólica nuevamente que están haciendo en este caso con los diferentes integrantes de la comisión y de lo que viene a ser esta lista dorada, verde, celeste y naranja que, bueno, no logra poder asumir, tomar lo que es la sede porque, bueno, los han anulado con las elecciones. Hugo, muy buenas noches. Buenas noches, sí. Nosotros estamos hoy acá en la calle nuevamente haciendo la asunción simbólica de todos los cuerpos orgánicos que corresponden a nuestro gremio ATEP con la idea de que comencemos a trabajar ya seriamente con todos los problemas que aquejan hoy a la docencia y que queremos resolver en conjunto con todos los docentes. Bueno, ustedes ya habían hecho una asunción también en este caso en la Plaza Independencia hace dos semanas más o menos. Hasta el momento, ¿qué es lo que van logrando en cuanto a las cuestiones jurídicas de este tema? Bueno, en la parte administrativa que es donde estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo de la Nación, estamos aportando todos los elementos y la documentación necesaria para que se emita una resolución a favor, por supuesto, de la asunción de nuestra lista como la conducción de estos próximos cuatro años en el gremio de ATEP. La intención de la intervención también del gremio, que fue en un momento otro de los temas que se dijo, que era la posibilidad, ¿cómo marchan también con esto? No, todas esas son especulaciones. Nosotros, en nuestro esquema, digamos, lo único que existe es que el Ministerio de Trabajo reconozca nuestro triunfo, tal como los docentes lo han decidido y, por supuesto, nos entrega el gremio para comenzar, como decía al principio, comenzar a trabajar en todos los temas que aquejan a la docencia tucumana. O sea, esto se habla mucho y son especulaciones acerca de intervención o de nuevas elecciones. Para nosotros, como digo, no hay otra idea que no sea que asumamos en el gremio de ATEP tal como los docentes lo han decidido el 15 de mayo con su voto. Acá es necesario que todos comprendan que la docencia ya ha decidido y hay que respetar ese voto soberano que han emitido ese día. Listo, hoy vinieron acá y a las 5 de la tarde le bajaron las persianas del gremio para que no puedan hacer la asunción. Igual lo hicieron en la calle. Sí, nosotros eso no nos impide que ejerzamos nuestros derechos. La verdad que han cerrado el gremio. Gente que ya no es comisión directiva, es un grupo de personas porque se les acabó ya la representatividad gremial que tenían y por lo tanto hoy son personas comunes y corrientes, docentes, que debieran estar trabajando y sin embargo están acá enquistados en este edificio impidiendo que nosotros asumamos como corresponde la conducción de ATEP. Haciendo referencia justamente a los docentes. Hoy si el docente necesita recurrir al gremio, ¿quién le va a dar una respuesta teniendo en cuenta que los que están ya no son porque ustedes ganaron las elecciones y ustedes que están, de alguna manera no pueden brindarles respuesta porque no deben contar con los elementos necesarios o sí cuentan? Bueno, nosotros como Agrupación Docente Isabro Arancibia, hace 10 años que venimos conteniendo a los colegas y dándoles muchísimas soluciones que el gremio no les da o no les dio. Entonces continuamos con este trabajo, pero a su vez también estamos diciéndole al Ministerio de Trabajo que es imprescindible que nos entreguen el gremio hasta tanto se resuelva toda esta situación porque justamente nos preocupa esto de que quién va a representar ante el Poder Ejecutivo, ante el Ministerio de Educación, a los docentes en todas las cuestiones que se planteen en el tema educativo. Esto para nosotros es una preocupación básica y de hecho hemos elevado una nota al Ministerio de Educación exigiendo que prescinda de convocar a este grupo que está hoy en ATEP, que no representa la docencia, a cualquier reunión, más si se trata de negociar de alguna manera los salarios o los derechos de los docentes. Bueno, ya para terminar, ¿cuáles son las medidas que van a continuar ustedes haciendo para lograr ya poder asumir? Bueno, nosotros continuamos aportando los elementos y la documentación que desde el Ministerio de Trabajo nos están pidiendo y estamos esperando que a la brevedad se tome una resolución, en tanto vamos a ir convocando la próxima semana a las asambleas de delegados escolares, por eso vamos a emitir un comunicado a todos los colegas de todas las escuelas para que elijan sus delegados a si participan de esta asamblea, porque como decía recién, nos preocupa muchísimo el hecho de que hay muchos problemas, muchos temas que la docencia hoy siente que no se han resuelto y que es necesario que la tratemos y veamos de qué manera vamos a aportar soluciones, vamos a tomar medidas para que se nos escuche y se solucionen esos problemas. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Escuchábamos entonces las palabras de Hugo Brito, quien es en este caso el secretario electo de la lista dorada, verde, celeste y naranja, haciendo referencia a estos diferentes actos que ellos llevan adelante, que deberían haberse hecho dentro de lo que es el gremio, de las instalaciones del gremio, porque ya son los, digamos, en este caso la comisión y la lista elegida, ¿no? Muy bien, gracias Marisa. Vamos a ver cómo sigue este conflicto, que parece no tener solución y lamentablemente los docentes que están nucleados en ATEP no tienen una representación hoy en día debido a esta crisis que hay en este gremio. Gracias Marisa, buenas noches. De nada, hasta luego, que tengan buenas noches. Pasaba entonces nuestro móvil en exteriores.